Amores Amores Soy tan fácil Solo es cosa De un beso Un amor Como el nuestro No voy a morir jamás Por eso canto Canto Por el baile Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábana mojada Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor Como el nuestro No voy a morir jamás Por eso canto Canto para oír Pues yo canto Canto para oír A festinha se acabó ¿Qué va a hacer sin vos Bailar hasta el amanecer? Bailando Gozando Gritando Delirando Quiero que siga la fiesta Y que no paren de beber Pues yo canto Canto para oír A festinha se acabó Mas indecisión se acabó Se equivale a pena Mas tú eres tu amor ¿Qué va a hacer sin vosotros? ¿Qué va a hacer sin vosotros? Bailar hasta el amanecer Bailar hasta el amanecer Gozando Gozando Gritando Delirando Quiero que siga la fiesta Y que no paren de beber Por eso canto Canto para bailar Canto para bailar Y a gente se encontra de novo Numa malada No meio do pó Mi cuerpo avergonzado Corazón apretado Si derro un sorriso No voy a resistir Sua boca diciendo Te quiero pra mí A ti me acercó Que estabas extrañando Amor Por eso canto Canto para oír Aquele jeitín Onde yo no estoy a fin de salir Se va a hacer un semillito de ti A eso fico pensando Y si amamos Estoy viendo las horas pasar Aquí dentro me hace recordar Tu cuerpo me ha guardado En mi corazón Van pasando las horas Yo encerrado en mi cuarto No quedaré en casa Para ver si se olvidó Vai que a gente se encontra de novo Numa malada No meio do pó Mi cuerpo avergonzado Corazón apretado Si derro un sorriso No voy a resistir Sua boca diciendo Te quiero pra mí A ti me acercó Que estabas extrañando Amor Por eso canto Canto para oír Aquele jeitín Onde yo no estoy a fin de salir De hecho se encontrado De hecho se encontra de novo Numa malada En medio do pó Mi cuerpo avergonzado Corazón apretado Si derro un sorriso no voy a resistir Su abogado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora está de nuevo que en mi habitación Pidiendo que no cuente lo que sucedió No volverá a pasar Y que mañana vos se va De locura Y aunque lo niegue nunca va a tener Lo que ella quiere como quiere Porque solo yo la conozco bien Se olvidó Que no quería verme Que era yo el peor Que siempre yo jugaba con su corazón Que ella tenía Que ella tenía Alguien que valía más que yo ¡Sí! Por eso canto Canto para bailar Te canta el chacho Para gozar ¡Ahí! ¿Qué pasó? Que ahora está de nuevo que en mi habitación Pidiendo que no cuente lo que sucedió No volverá a pasar Porque seguí bajo Me busca y me llama Por la madrugada Golpea, me importa, no le importa nada Me suelta, me bésa, me odia y me ama Me busca y me llama Por la madrugada Golpea, me importa, no le importa nada Me suelta, me bésa, me odia y me ama Yo sé que va a mi mamá Y que mañana vos se va Mi locura Y aunque lo niegue nunca va a tener Lo que ella quiere, como quiere Porque solo yo la conozco bien Se olvidó Que no quería verme Que era yo el peor Que siempre yo jugaba con su corazón Que ella tenía Alguien que valía más que yo Sí, por eso canto Canto para bailar Te canta el chacho Para gozar Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigas Y digo que él significa Es amor Es amor Es amor Ay, amor Ay, 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 es amor Es amor Por eso canto Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Por eso me dicen Por eso me dicen que soy un soñador Y digo que él significa para mí Él es un morango aquí de un oeste Estáticos yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe de afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, amor Ay, 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 amor El amor Por eso canto Canto para bailar Ya conoces este ritmo Kiki Lápiz Amiga No pienses que esto se termina Esta noche salimos de gira Hoy venimos a disfrutar Vamos a bailar Por eso canto Canto para bailar Por algo por mí Por algo por mí Digo el fin de semana, amiga No podemos desistir A esta noche de verano Hoy tenemos que salir La música ya está esturando, va a montar de ir a danzar No quiero que vengan conmigo, que anoche va a bombar Ya solo salen a buscar diversión, una noche loca de triste acción Cuando cae la noche ya se pierde el control, suelte las noticias y se siente mejor Amiga, no pienses que esto se termina, esta noche seguimos de gira Hoy venimos a disfrutar y vamos a bailar Quiero que no nos importe nada, sigamos descontroladas Que nadie nos detendrá, vamos a brindar Por eso canto, canto para bailar Un haga por mis Llegó el fin de semana amiga, no podemos desistir A esta noche de verano, hoy tenemos que salir La música ya está esturando, va a montar de ir a danzar No quiero que vengan conmigo, que anoche va a bombar Ya solo salen a buscar diversión, una noche loca de fiesta de acción Cuando cae la noche ya se pierde el control, suelte las noticias y se siente mejor Amiga, no pienses que esto se termina, esta noche seguimos de gira Hoy venimos a disfrutar y vamos a bailar Quiero que no nos importe nada, sigamos descontroladas Que nadie nos detendrá, vamos a brindar Me tiene encadenado en su prisión, siempre está en línea pero no me contesta Le puso candado a su corazón, siempre le tiro pero ni una respuesta Yo busco la manera de acercarme y no Trata de evitarme y no, no lo consigo No cree en el amor, alguien lo traicionó Me pide que lo olvide y yo no quiero irme No acredita no, amor, alguien lo enganó Y que es que va a importar, maizarita no y ahora no Aún recuerdo cuando estábamos todo el día hablando Tú me decías que te ibas enamorando Y yo no entiendo por qué me mentiste Si luego de eso desapareciste Sin decirme nada, ni un por qué Como un tonto yo esperándote A que digas lo que sientes por mí Aunque no lo creas, sigo aquí Sin decirme nada, ni un por qué Como un tonto yo esperándote A que digas lo que sientes por mí Aunque no lo creas, sigo aquí No cree en el amor, alguien lo traicionó Me pide que lo olvide y yo no quiero irme No acredita no, amor, alguien lo enganó Y que es que va a importar, maizarita no y ahora no Le tiro al DM y me lo ignora Esta situación me tiene grave y es mi cora El que está sufriendo por una llamada Busca una respuesta de su parte pero no me dice nada Loco estoy por verla desde que la conocí Todo el día mirando su foto de perfil Baby no se amala porque me tienes así Dame solo un chance si solo te quiero a ti No cree en el amor, alguien lo traicionó Me pide que lo olvide y yo no quiero irme No acredita no, amor, alguien lo enganó Y que es que va a importar, maizarita no y ahora no Por eso canto Canto para bailar Taco Music No cree en el amor, alguien lo traicionó Me pide que lo olvide y yo no quiero irme